Quiero que le demos un aplauso a Edwin Kass, que está aquí con nosotros, de Grupo Firme. Edwin lo conocí porque cuando era jefa de gobierno, llenó siete veces el Foro Sol. Yo dije, ¿quién es ese grupo que se ha robado el corazón de las mexicanas y los mexicanos? Crecido aquí en Tijuana, en Baja California. Y lo conocí y realmente me enamoré de Grupo Firme y de Edwin. Así que muchas gracias Edwin por estar aquí. Realmente es un privilegio tener la amistad de Edwin. Es un joven mexicano que ha puesto en alto el nombre de México. Gracias Edwin. Gracias Edwin. Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya tengo bien. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Ya, supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también, esa historia se borró. Y no pienso decirlo otra vez. Ya, supérame y te habla el mal de mí. Tienes que saber perder. Y maldito que sabes mentir, ya cambié el corazón. Y tú no puedes entrar aquí. Ya, supérame que no te hagas estar sin mí. Y así es como... ... ...